Y estoy muy cansado de tus pasos viajantes y de escuchar a ese descanso. Esta entrevista fue publicada en 1973 en diciembre en la revista Jack Hott número 193. Si nos ponemos en diciembre del 63, Coltrane ya había grabado Giant Steps, ya había grabado el disco con Jolly Hartman, ya había grabado el de Aduo con Duke Ellington. Y estaba por ir hacia A Love Supreme. Entonces todavía no estaba yendo hacia el Free, pero estaba ahí. Estaba terminando su época de jazz modal y de baladas y de la melodía. Volvemos. Entonces pregunta, Coltrane, ¿ha evolucionado su estilo desde el año pasado? Responde Coltrane, no, este año voy a concentrar mis esfuerzos en la composición. Creo que trabajaré en ese campo durante los próximos meses, al menos lo espero y voy a esforzarme. Le preguntan, ¿va a escribir nuevas composiciones para el cuarteto? Responde, ¿para el cuarteto o para quien quiera tocarlas? En primer lugar para el cuarteto, porque necesitamos una nueva materia prima. Aún no he tenido tiempo de terminar una obra, pero actualmente trabajo en definir mi aproximación al problema de la composición para un grupo. Tengo unas cuantas ideas, suficientes para poner sobre el papel algunas pequeñas cosas que pienso alcanzarán el valor de lo que hemos hecho hasta ahora. Le preguntan, ¿esa necesidad de escribir se debe a que no está satisfecho con sus temas pasados o que los ha tocado demasiadas veces? Responde, ¿es porque hemos tocado demasiadas veces? Entonces, ¿está claro? Dicen, entonces no es solamente la necesidad de escribir. Responde Coltrane, no, hay necesidad real de falta de temas, digamos. Por otra parte, es la improvisación que inspira una pieza lo que cuenta y no la pieza en sí, que a menudo es muy banal. Vuelvo a repetir, dice Coltrane, es la improvisación que inspira una pieza lo que importa y no la pieza en sí. Bueno, claramente esto podríamos hacer todo un video hablando sobre esta frase. Si quieren, dejen en comentarios si es más importante la improvisación o la composición. Si la composición es más banal, como dice, ¿no? La pieza a menudo es muy banal, lo que cuenta es la improvisación. O sea, podríamos haber una discusión filosófica de filosofía de la música o del arte, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Estaban en una búsqueda de encontrar cosas a través de la improvisación. Y aparte venían del contexto modal, donde las composiciones tenían tres acordes. Entonces, es el momento donde Coltrane claramente va a pensar esto. Esa necesidad se ve dictada por un deseo de renovación y por la obligación que tengo de hacer al menos tres sesiones de grabación al año. Por mucho que uno busque en el mercado del teatro, del espectáculo, de timpanale o lo que quiera, no siempre se puede encontrar la clase de tema que conviene al gusto personal. Los buenos temas solo surgen de vez en cuando. Y un músico con un grupo debe escribir para sí mismo. Preguntan, ¿y cuando hace un disco, tiene que hacer cada vez algo original? Original en el sentido de composiciones propias. Responde, cada nuevo disco debe ser distinto del anterior. Detesto volver atrás como me ha ocurrido recientemente. ¿A qué se referirá? He hecho ciertas cosas que ya había hecho y en el futuro no quiero repetirlo. Recordemos también que estos músicos tenían contratos con discográficas. Entonces, a veces los obligaban a grabar, como decía, tres veces por año. Y a veces, en esa búsqueda, cae la... No siempre tocamos lo más artístico y creativo. A veces simplemente se toca lo que hay, ¿no? Y no está ni mal ni bien. Pero bueno, está bueno que Coltrane diga esto de que estaba en una búsqueda de nueva creatividad. Preguntan, después de sus fases en acordes y modales, decía que quería ir más lejos. ¿En qué punto está ahora? Justo, justo el año. Excelente. Creo que voy a dejar que la naturaleza de los temas determine mi forma de tocar. Por eso ahora me concentro en desarrollar mis facultades de compositor. Cuando haya escrito, me dejaré guiar por la naturaleza de los temas y los tocaré como los sienta. Esto se producirá en cualquier género de música. Modal, en acordes o extensiones tonales. No tiende hacia la música atonal. Está ahí, acuérdense, está justo antes. No lo sé, es probable. Pero no sé cómo podría realmente llamar a esto. Creo que el término extensiones tonales sería el adecuado. ¿Sí? Como abrir la tonalidad sin irse de la sensación tonal. Toma un poquito de agua. Tome la agüita. Seguimos. Pregunta. ¿No cree que cada año se acerca usted más a la música atonal? Ay, ay, ay. Están pesados. Responde Coltrane. No lo sé, es probable. Creo que sí, pero no sé si lo llamaría así porque aún no sé qué voy a hacer exactamente. ¿Me comprende? Todavía lo ignoro, pero creo que a fin de cuentas estará más cerca de la música modal que de la música atonal. Pese a todo, no estoy seguro porque habrá probablemente un poco de las dos. Se solaparán. No será algo definido y claro que puedas decir es esto porque nunca será lo mismo. En otras palabras, la naturaleza de cada pieza pide una determinada interpretación. Por eso intentaré dejarme idear cómo me inspire el tema. Buenísimo, ¿no? Un poco el buen gusto también es no forzar y ver qué hay en cada composición para sacar. Como si fuese una piedra de donde se saca el fósil, ¿no? Ver qué hay que se puede trabajar con eso. En vez de forzar una idea en un tema que por ahí no va. Sigo. ¿Cree que es importante ser un buen compositor como Monk, por ejemplo? Le responde. Sí, es formidable. Es lo que todos los músicos deberían hacer. Escribir sus propios temas. Bueno, acá también se puede discutir un montón. Hay músicos y músicas que son geniales como intérpretes y no por eso han compuesto. No sé. De acá se me ocurre Mercedes Sosa, pero puede ser también... ¿Cómo se llama? Que cantaba... You are so beautiful... Joe Cocker, ¿no? Hay un montón de músicos que son intérpretes y son maravillosos y no por eso tienen que componer. Y también hay músicos que trabajan de otras cosas y músicos que trabajan de otras cosas no necesariamente ni de componer ni de interpretar. Hay gente que trabaja de arreglar, hay gente que trabaja de otras cosas. Ser compositor es difícil y es una manera de vivir la música, que a mí me encanta porque soy compositora, pero no necesariamente todo el mundo tiene que dedicarse a eso. Sí, atravesarlo como proceso está bueno, pero también poder decir, bueno, no es lo mío, me gusta más interpretar. Y viceversa, por ahí te gusta mucho componer y no tanto tocar. Y también tenés que aprender a tocar, pero no necesariamente... Si vos querés componer música para orquesta, para pelis, no necesariamente tenés que ser el mejor intérprete o la mejor intérprete. Sigo. Le pregunta, ¿en una pieza como Chasing the Train solo le acompaña el bajo y la batería? ¿Es algo deliberado que va a tener a continuidad o era solo para esa ocasión? Dice Coltrane, ¿puedo hacerlo a veces solo cuando surge así? ¿Eso le abre nuevos horizontes? ¿Quiere decir tocarse en el piano? Claro que sí, pero también se puede hacer lo mismo con piano. Eso depende de lo que tengas en mente. Preguntan, ¿se siente más libre así? Responde Coltrane, a veces. A veces me siento más libre, a veces no. A veces siento la necesidad, siento que me gustaría tocar sin piano. Esta noche tocaré dos o tres temas que no suelo tocar, pero en realidad no son temas nuevos. Me encanta tocar algunos de mis temas que para mí son muy armoniosos, como Aisha o Siddhas Song Flute. Pero voy a componer otro para mi hija aún más armonioso. La pieza que considero mi mejor composición es Naima, pero no puedo tocarla en cada concierto. Si nunca escucharon, a ver, si están viendo esto y se bancaron todos estos minutos, claramente conocen Naima. Pero si no escucharon Naima y están acá porque les gusta saber un poco más, vayan ya mismo a buscar Naima y a escuchar esa canción, por Dios. Ya es la hora de ir al concierto y nos dirigimos a Sal Péguel. Ah, debe ser francés, es cierto que estaban en Francia. Por el camino Coltrane me hace muchas preguntas. Es su turno. No entiendo esto. A ver, denme un minutito. Ah, supuestamente Coltrane pregunta esto. ¿Bad Power está mejor? ¿Quién toca en París en este momento? Que están en Francia. ¿Quién está en el Festival de Antibes? ¿Ha escuchado a Tony Williams, el joven batería de Miles? Es formidable, ¿verdad? ¿Quién dará los próximos conciertos parisinos? ¿Roland Kirk? Va usted a oír algo serio. ¿Qué aforo tiene la Sal Péguel comparado con el Olimpia? El Sal Péguel, donde van a dar el concierto, perdón por mi falta de conocimiento. Supongo que debe ser un estadio o algo en Francia. ¿La acústica es buena? Sigue, dice. Tras un concierto que solo el término de alucilación colectiva en un sentido positivo podría calificar, nos reencontramos con Coltrane, tan dinámico ahora como rendido estaba antes, tras casi 12 horas de viaje en tren. Coltrane, ¿cómo no está agotado tras consumir tanta energía? Le responde. ¿Le ha gustado? ¿Cree que he tocado bien? Yo he sentido mucho placer tocando esta noche y creo que se notaba en mi música. El público era muy bueno y eso me ha animado más. No, la verdad es que ahora me siento muy bien, la fatiga se ha desvanecido. Lo principal es no comer antes del concierto, eso molesta mucho. Me encantaría oír la retransmisión de este concierto, creo que he dado lo máximo de mí mismo. No comer antes del concierto. Vientos, cantantes, consejo de Coltrane al que adhiero. Sí, estaba feliz y el cuarteto también se encontraba en su mejor forma, responde Coltrane. Última pregunta. Por cierto, ¿por qué retrocede a veces hasta acercarse a su sección rítmica? En el escenario, ¿no? Que va hacia los otros músicos. El cuarteto se ha vuelto tan homogéneo que me gusta integrarme tanto como es posible si es a eso a lo que se refiere. Estoy feliz de que eso se perciba y de que el público lo comprenda. Bueno, acá termina la entrevista del 63. Interesante, ¿no? Interesante, estaba en un momento de transición. De afuera se veía, se percibía que iba hacia el free. Él dice como que está trabajando en lo modal, en una sola pasión entre el free y lo modal. Y mucho de esto de no me rompan las bolas, voy a hacer lo que tenga ganas, como lo vaya sintiendo, como la música me lo vaya pidiendo. Como que todas las respuestas iba con eso, ¿no? Vamos a leer ahora la de 1965, o sea, ya después... Hola, bebé. Ya después de A Love Supreme... Saluda. ¿Te gusta Coltrane a vos? ¿Te gusta Coltrane? ¿O no mucho? Ya entonces, después de A Love Supreme que sale en el 64. Esto se publicó en septiembre del 65, los mismos periodistas que ya venían entrevistándolo en la del 62 y en la del 63. Hay una pequeña introducción escrita antes de las preguntas. Dice, es la tercera vez que veo a John Coltrane. En París en 1962, Jean Closet y Jean mantuvimos una conversación muy larga e interesante con él. En 1963, tras los dos conciertos extraordinarios que nos dio en el Pleyel, Pleyel, como se pronuncie, le hice algunas preguntas más. ¿Cómo no íbamos a reencontrarlo en Antibes este año? No creía que el ambiente eufórico del festival ejerciera ninguna influencia sobre aquel hombre impenetrable. Y eso a pesar de sus magníficos precedentes, como Miles Davis en particular. Estaba muy lejos de sospechar que su comportamiento, hasta entonces situado entre la seria reserva y una educada amabilidad, alimentaría la polémica, generalmente reservada a otros músicos. Lo cierto es que no sé qué pensar del comportamiento en el escenario de Coltrane ese año. Sin casi saludar a su auditorio, dejó el escenario en la última nota para no volver. Más grave aún, fue el malestar generado por la propia música. Claro, ya estaba tocando fría, hay que cambiar, hay que cambiar. Casi, casi en el fin. Ciertamente fue un error que la primera noche interpretasen a Love Supreme, que nadie conocía, en lugar de los clásicos del día siguiente, como Naima, My Favorite Things o So What. Claro, qué interesante, ¿no? Leer que el error era tocar a Love Supreme, que hoy en día, si no lo escucharon, vayan a escuchar a Love Supreme, es un discaso. Pero yo llego a escuchar ese tema en vivo y me muero. Pero claro, en ese momento era un tema demasiado nuevo, pero sobre todo muy disruptivo. Y si lo comparás con So What o con Naima, no tienen un choto que ver. Está rompiendo mucho la estructura, ¿no? Ya está como una especie de mantra, nada que ver. Bueno, dice que había sido un error, dice el periodista. Sin embargo, la dificultad en conquistar al público no es, desde mi punto de vista, importante. Y personalmente me quedé fascinado por la música que Coltrane tocó en esa larga suite. Bueno, menos mal. Lo que me parece mucho más importante y que a mi modo de ver explica el malestar que sintieron muchos es la relación entre esa música y el comportamiento en escena, ya no solo de Coltrane sino del cuarteto, a lo largo de los dos conciertos. En efecto, cuando John había terminado su última frase, la sección rítmica continuó solo a un momento, dando la impresión de ignorar si todavía terminado o no. Varios encadenamientos de temas del segundo concierto afianzaron al público en esa impresión de la primera noche. Aún más que la sorpresa de oír una sola obra, o sea, todo encadenado tocaron, y comprendía, por cierto, distintos temas muy bellos y que duró cerca de 45 minutos, fue la sensación de no captar el desarrollo de la música, de ignorar tanto el principio como el fin, lo que acabó de derrotar al auditorio. Nunca olvidaré a Elvin Jones, manifiestamente fuera del circuito, de pie detrás de su batería, al final del segundo concierto, sin saber qué hacer. Claro, era pura experimentación, no solo con temas nuevos, sino que estaba cambiando el paradigma musical dentro del jazz. Estaba cambiando totalmente. Estaba pasando los primeros cinco años de los 60, finales del jazz modal entrando en el free, ya con Ornette Coleman en escena, existiendo, etc. Si no escucharon Ornette Coleman y quieren saber lo que es el free jazz, pueden empezar con eso. Vuelvo, dice, Si Coltrane ha dado musical y humanamente un nuevo giro a su vida, da la impresión de que el cuarteto aborda un viraje peligroso. Y sin embargo, cada miembro lo da lo mejor de sí mismo a imagen de su líder. ¿Quién podría poner en duda la sinceridad de Coltrane tras haberlo visto en Antibes entregarse hasta el límite de sus posibilidades físicas? ¿Quién no ha sentido la potencia interior, la abnegación total que este ser excepcional transmite a través de su música? John Coltrane no estaba satisfecho de su primer concierto. El olvido en Nueva York de los pequeños rodillos de caucho que coloca en la parte superior de la boquilla de su saxo tenor lo limitó mucho técnicamente. Claro, los 60, ¿no? No puedes pedir por Amazon que te lo lleve. La segunda noche los reemplazó como pudo con parches. El contacto personal que tuve con él a lo largo de los dos días que pasó en Juan Les Pins no presagiaba ningún cambio de actitud. O sea, fuera del escenario. Se mostró muy agradable, escuchó con vivo interés el bolero de Rabel que ya conocía, pero que yo quería incitarle a grabar en versión integral y textual con su cuarteto. Me respondió riéndose que después de todo tal vez valía la pena dejar las obras maestras tal como eran a pesar de las ganas que le daban de ofrecer su propia interpretación. Y sí, ay, qué respuesta magistral, ¿no? Te vienen a decir Che, ¿por qué no haces una versión de este tema que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento? O sea, el bolero de Rabel con Alope Supreme no tiene nada que ver y podríamos llegar a hacer una conexión. Y que diga hay que dejar las obras maestras como están. Sigo. Dice, volvió a tocar con su saxo soprano ciertos temas del primer álbum de órganos españoles que apreciaba enormemente. declaró que las fotos de Jean-Pierre Léluard eran las mejores que nunca había visto de su cuarteto y se prestó de buen grado a las entrevistas habituales. Como la que sigue a continuación que ahora les dejo recorrer. La última vez que nos vimos en noviembre de 1963 Ah, perdón, ya es una pregunta. Entonces, esto ya es del 65 lo recién fue una especie de intro extraña de la apreciación del periodista, escritor. Ahora sí, vamos a las preguntas. Le dice, la última vez que nos vimos en noviembre de 1963 me dijo que quería dedicarse a la composición que es lo que escuchamos en la otra. Dice, siempre estoy buscando algo creo que ahora estamos a punto de encontrarlo dos años después de lo anterior. ¿Qué discos ha publicado desde 1963? Qué raro que le pregunte el periodista a Coltrane eso, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo? A ver, decime los nombres. Y dice, han salido cuatro a Coltrane. Creo. Después hemos grabado tres o cuatro allá afuera en cuarteto o en formación con Siete Vientos con Archie Shepp. Me gustó particularmente esa sesión con Siete Vientos. Le pregunta, ¿quiere conservar ese estilo de composición o por el contrario vuelve a la fórmula de obras breves como en Crescent? Responde Coltrane, se trata de fragmentos cortos pero voy a grabar piezas más largas en las que ahora estoy trabajando. Una suite que no tenemos aún puesta en marcha donde la melodía desempañará un papel más importante. ¿Cuál será? Pregunta. Ayer hablábamos de Archie Shepp y de Albert Eiler. Me ha dicho que a su lado usted parecía casi cursi. ¿Qué opina? Me han dicho. Me han dicho. No sé quién. Me han dicho que a su lado parecía casi cursi. ¿Cómo le vas a decir cursi a Coltrane? ¿Pero qué dijiste? Ah. Cierto, me había olvidado que me enojaba con este chabón que es crío. Coltrane se ríe y le dice No le han mentido. Ahora mismo le haré escuchar una grabación de un concierto de Albert Eiler con Don Eiler y Sunny Murray. Aquí los conocemos poco. ¿Puede hablarnos de ellos? Dice Coltrane. Ya hace tiempo que Archie Shepp toca con Cecil Taylor. En cuanto a Albert Eiler cuando fui a Copenhague hace unos años no me acuerdo exactamente cuándo tocaba con Cecil Taylor. Al volver a Estados Unidos empezó a darse a conocer en Nueva York hará dos o tres años. Bueno. Estaban, ¿no? Estaban yendo para... Todo es yendo para el free. Sigue. A propósito del álbum A Love Supreme ¿Cree que el texto y el poema que escribió ayudan a la comprensión de la música? ¿Qué pregunta, no? El texto y el poema ayudan a la comprensión de la música. Esto va mucho en la pintura cuando hay una obra y la gente, los curadores de la exposición escriben o los críticos musicales escriben para explicar la obra. Entonces uno después dice ah, ahora la entiendo más por la opinión de otra persona. No sé. Está bueno ese proceso pero también... ¿Qué sé yo? Una cosa es explicar el contexto histórico ¿no? Como saber un poco de lo que estaba pasando en el mundo cuando se hizo esa obra que te puede dar a vos material para seguir. Pero también está bueno que la obra abre por sí misma. A ver qué responde Coltay. No necesariamente. Yo solo quise expresar algo que sentía y tenía que escribirlo. ¿Suele escribir poemas? De vez en cuando lo intento. Ese poema es el más largo que nunca había escrito. Pero ciertas piezas del álbum Crescent también son poemas como Wise One, Lonnie's Lament, The Drum Thing. A veces lo hago así porque es un buen abordaje para la composición musical. También me interesan las lenguas, la arquitectura. Querría ser capaz de captar la esencia de un instante preciso en un lugar determinado, componer la obra y tocarla sobre el terreno de una forma natural. Ya estaba empezando a volarse. Su último disco está dedicado a la gloria de Dios. ¿Por qué? Desde hace unos años he recobrado la fe. La había perdido y reencontrado otras veces. Me crié en una familia religiosa. Llevaba en mí ese germen y en ciertos momentos reencuentro mi fe. Todo esto tiene que ver con la vida que llevamos. ¿La religión le ayuda a vivir, a tocar? Lo es todo para mí. Mi música es un agradecimiento a Dios. Pregunta. ¿Piensa volver una estructura más convencional de la música, como los 32 compases, por ejemplo? ¿O cree que ya se ha dicho todo sobre esas estructuras? Responde Coltrane. No he pensado, pero es posible que de verdad se haya dicho todo en la forma convencional. Pese a todo, últimamente he compuesto algunas piezas con forma y armonía tradicionales. Su disco de baladas es muy tradicional. ¿Habrá más? Sí. Tengo el proyecto de un nuevo álbum en el que volveré a tocar simplemente melodías, así como son. Volveré muy pronto a la composición. Le preguntan, ¿escucha sus discos? Trabajo, sobre todo, con un magnetófono y eso me permite controlar mis investigaciones, pero suelo escuchar mis discos dos o tres veces al año para hacer balance. Muy bueno esto. Hay un mito de que no hay que escuchar los discos propios, esta idea del músico que odia su arte porque ya está en el pasado, entonces hay que escuchar solo lo que suena en tu alma y en tu cabeza, hay que escuchar lo que uno hizo, ver cómo estaba técnicamente, compositivamente, qué sentía, qué expresaba, volverlo a escuchar con la subjetividad del presente, mirando para atrás. Obvio que hay que escuchar los discos propios, aunque cueste, aunque no sea fácil, emocionalmente, lo que sea. Hay que hacerlo. Le preguntan, ¿cree que su estilo ha cambiado desde que dejó a Miles? No, sigue siendo la misma música, cambian solo los detalles. En cierto modo, creo que controlo más la técnica, pero en dos horas de trabajo no hago nada que no conociese ya. ¿Qué criterios ha utilizado para elegir a sus músicos? Responde, nunca tengo nada que decirles, siempre saben lo que tienen que hacer y están inspirados constantemente. sé que siempre puedo contar con ellos y eso me da confianza. Entre nosotros hay una perfecta comunión musical, más allá de los valores humanos. Incluso en el caso de A Love Supreme, sin hablar, me contento con establecer el plan de la obra. Son solo doce compases menores desarrollados que forman la trama de la última parte. Es un blues menor. La primera parte no comporta un número definido de compases y la parte central se descompone de tres grupos de ocho compases. A mí, cuando paso de un momento calmado a una tensión extrema, solo me impulsan factores emocionales, excluyendo toda consideración musical. Para Elvin, creo que el factor musical es lo más importante. Voy a repetir eso. A mí, cuando paso de un momento calmo a una tensión extrema, solo me impulsan factores emocionales, excluyendo toda consideración musical. Para Elvin Jones, creo que el factor musical es lo más importante. Interesante. Coltrane, ¿puedo preguntarle para concluir qué nos reserva para el futuro? Aún no lo sé. Busco nuevos territorios que explorar. Físicamente no puedo ir más allá de lo que hago en este momento en la forma que practico. Siempre me asusta un poco pensar que voy a tener que cambiar. Muchas veces cuando llego a un momento crucial, lo retraso todo para que todo el mundo pueda comprenderme antes que haya cambiado. Bueno, después de estos hay varios discos más de Coltrane, pero si no me equivoco mueren en el 67. Así que, a ver, déjenme ver. sí, se mueren en julio del 67. Así que, bueno, igual, hay bastantes más discos en todo esto. queda una carta que está escrita por Coltrane que se las voy a leer para terminar. Es una carta a Don de Michel. Esta carta es una de las pocas publicadas de John Coltrane. Apareció por primera vez en el libro Coltrane A Biography de 1975. Se reeditró en bla, 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 no importa. La reproducimos aquí por gentileza de Antonia Andrews en representación de bla, bla, bla. Perdón, vamos a decirlo. de State of Juanita Coltrane. Representación de ella. Es una carta de 1962. O sea, volvemos un poco para atrás. Y se la escribe a Don de Michel. Don de Michel. Es el editor, era un batero y periodista, pero fue conocido porque fue editor de Downbeat, la revista. Súper, súper, súper conocida. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice Coltrane? 2 de junio de 1962. Querido Don, muchas gracias por enviarme el precioso libro de Aaron Copland, Music and Imagination. Ah, qué lindo. Bueno, lean a Aaron Copland. Me ha parecido muy útil desde un punto de vista histórico y en conjunto bien documentado. Con todo, no creo que todos sus principios sean plenamente aplicables o esenciales para un músico de jazz. Claro, es más de la música clásica. Me da la impresión de que el libro se dirige más a un compositor americano clásico o semiclásico enfrentado al problema que Copland ha sabido ver muy bien de no sentirse parte de una comunidad musical o con dificultades para encontrar una filosofía positiva o una justificación a su arte. El músico de jazz, ese término o cualquiera de los que han servido para etiquetarnos, da igual, no tiene ese problema. Claro. No hay absolutamente ninguna razón para que nos preocupemos por una falta de filosofía positiva o afirmativa porque forma parte de nosotros. El fraseo, el sonido de esa música lo testiguan. Es un don natural, te aseguro que estaríamos todos muertos hace siglos si no fuera el caso. En cuanto a la comunidad, la tierra entera es nuestra comunidad. Mira, para nosotros, los músicos de jazz, crear es bastante fácil. Hemos nacido con este feeling que simplemente surge, sean cuáles sean las condiciones. Si no, ¿cómo habrían podido nuestros padres fundadores producir esa música desde el principio cuando ninguna duda Uy, estoy leyendo medio para el culo, perdón. ¿Cómo habrían podido nuestros padres fundadores producir esa música desde el principio cuando sin ninguna duda se encontraban, como muchos de nosotros todavía hoy, en comunidades hostiles donde solo había numerosas razones para el miedo y condenadamente pocas que permitieran confiar? Cualquier música que pueda crecer y propagarse como nuestra música lo ha hecho tiene que tener una convicción positiva, inherente, absolutamente bestial. Quien dude de esto o crea que los representantes de nuestra música de libertad no seguían por esta misma idea es muy parcial, musicalmente estéril, completamente idiota o tiene algún otro motivo oculto. Créeme, Don, todos los que sabemos que este mundo de libertad que tanta gente parece temer hoy tiene endemoniadamente que ver con la música. 1962, ¿sí? Ténganlo en cuenta. En cualquier caso, en Copland, en el libro de Aaron Copland, he encontrado muchos puntos positivos, por ejemplo, abre, comillitas, no puedo imaginar una obra de arte sin convicciones implícitas. Yo tampoco, dice Coltrane. Estoy seguro de que tú y muchos otros habréis apreciado y aprendido muchas cosas en este libro tan bien escrito. Si se me permite, querría expresar con sinceridad el deseo de que en un futuro próximo un estudio sólido del material presentado en este libro y en otros del mismo género ayude a destapar los oídos que aún están cerrados a la música progresiva creada por artistas de hoy que piensan de forma independiente. Cuando esto ocurra estoy seguro de que los poseedores de tales oídos reconocerán con facilidad las cualidades absolutamente vitales y alegres de esta música. Uy ya. También tengo la sensación de que a través de un esfuerzo sincero las aportaciones de futuros creadores serán más fáciles de reconocer, apreciar y amar, particularmente por el oyente que de otro modo pasaría de largo, intelectual, emocional, socialmente, etc. a causa de sus inhibiciones, su falta de comprensión, sus limitadas capacidades de asociación u otras razones. ¿Sabes, Don? Hoy estaba leyendo un libro sobre la vida de Van Gogh y he tenido que hacer una pausa y pensar en esa maravillosa y persistente fuerza, la urgencia creadora. Si no leyeron cartas a Teo de Van Gogh, léanlo. La urgencia creadora estaba en ese hombre que se encontraba en total desacuerdo con el mundo en el que vivía y a pesar de la adversidad, las frustraciones, los rechazos, etc., un arte vivo y magnífico surgió de él desbordándolo. Si pudiera estar aquí hoy, la verdad es indestructible. Por lo que hoy se ve, la historia muestra, y lo mismo ocurre hoy, que el innovador suele ser condenado en cierta medida, generalmente según el grado en que se aleja de los modos de expresión predominantes o como quieras llamarlos. Fíjense lo que hablaba antes, en el mismo libro el periodista que elige poner esta carta y que lo lee él mismo pone que a Love Supreme no fue una buena decisión o unir todos los temas como si fuera un gran mashup. El cambio siempre es difícil de aceptar. También vemos que esos innovadores siempre intentan revitalizar, ampliar y reconstruir el status quo que en sus respectivos terrenos siempre sea necesario. Muchas veces son rechazados, completamente marginados, considerados ciudadanos de segunda, etc., precisamente por las sociedades a las que aportan tanto sustento. Muchas veces son personas que soportan graves tragedias personales en sus vidas. Sea cual sea el caso, aceptados o rechazados, ricos o pobres, siempre les guía esa gran constante eterna, la urgencia creadora. Cuidémosla y alabemos por ella a Dios. Gracias y muchos recuerdos para ti y para todo el mundo. John Coltrane. Postdata. Bravo al autor del artículo Thunder in the Wings. Creo que es Bill Matthew. Ha demostrado muchas veces que era uno de los mejores en lo que respecta a la teoría musical. Gracias también a Martin Williams por su precioso texto en el mismo número. Las ganas de ir a conseguir la revista Downbeat que había leído Coltrane, ¿no? ¿Cuál será? Después lo voy a googlear a ver si está. Bueno, se terminó. Espero que les haya gustado. Leímos juntos. Hoy leí un poquito más trabada que la otra vez, perdón. Coméntenme, cuéntenme cosas. Cuéntenme si les gusta que haya compartido estas entrevistas. A mí me pareció como un tesoro muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Amo a Coltrane, amo su música, su desarrollo, su sonido, sobre todo, todo, todo. Me parecía importante de compartir. Déjenme en comentarios que les pareció, de qué tienen ganas que hable en futuros videos. Suscríbanse al canal si no lo hicieron, por favor, y compartan los videos si pueden, que a mí me ayuda mucho a crecer. Recuerden también que hay videos en el canal sobre teoría musical, hay recomendaciones de discos para que se cansen de escuchar. Hay muchas recomendaciones de discos. También hay reviews de pelis, de música, de libros de música. Exploren el canal si son nuevos o nuevas porque este último tiempo hubo mucha gente que me conoció hace poquito. Así que vayan para atrás, hay más de 100 videos para ver. Y bueno, nada, comentenme así yo sé por dónde ir, qué cosas les gustan y qué cosas no tanto. Y nos vemos acá, gente melógana. Gracias por ser parte de esta comunidad de nerds que nos juntamos a hablar de música. Un beso grande y nos vemos la próxima. y nos vemos la próxima. y nos vemos la próxima.